En la sede central del IICA, el ministro de Agricultura de Guyana, Leslie Ramsami, planteó algunas de las prioridades de su ministerio, entre las que destacó desarrollar una unidad de agrocombustibles, establecer programas para combatir y mitigar los efectos del cambio climático y hacer frente a las normas internacionales del comercio. Tales prioridades serán atendidas por el IICA, según señaló su director general, Víctor Villalobos. Con ello, el instituto busca impulsar una agricultura para el desarrollo. El director general del IICA recalcó que Guyana es de especial interés para el instituto. Al albergar la sede de la comunidad del Caribe, CARICOM. Como parte de la gira, la delegación de Guyana visitó la cooperativa Dos Vinos para conocer los procesos de producción y distribución de esta empresa, que trabaja de forma asociativa con los productores de leche de Costa Rica. El ministro y sus acompañantes también visitaron la Universidad EIRT en el Caribe costarricense para conocer sobre los procesos de admisión y la posibilidad de becar estudiantes de su país para que se formen en agronomía.